Claudia, Claudia, por favor muchachos, una vez más Claudia, 1, 2, 3, 4. Gracias por ver el video. Oye, necesito decirte algo. Siento miedo. Esta dirección es de un gringo retirado. Dice que piensan las muchachitas y que inclusive a veces sin dinero. Aquí es. Oiga, ¿y cómo se llaman esos? Les dice... Cigüeñas. Ya ve a la gente. Sí les dice. ¿Con las que traen a los bebés? Sí.